¿Te gustaría jugar a un juego tan mítico como Super Mario World? Pues no te preocupes que te voy a explicar en el próximo tutorial cómo instalar este pedazo de emulador y poder jugar a los juegos de Super Nintendo en tu PC y sobre todo que puedas manejarlo con el mando con el que tú juegas en el PC. Así que presta atención, no pierdas detalle y ¡arrancamos vídeo! ¡Está bien un pelo solo! Es en la descripción para que podáis descargarlos, están libres de virus comprobado por papá, ¿vale? Y os voy a dejar el emulador de Super Nintendo y 900 ROMs, es decir, 900 juegos para que podáis sacarle todo el jugo a este emulador en vuestro PC. Así que vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es descomprimir el archivo. Le damos botón derecho, extraer en y aparece esta carpeta. Y simplemente ejecutamos el EXE y ya se abriría nuestro emulador. Muy bien, como veis, es esta cajita negra. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Descomprimir las ROMs, es decir, los juegos, con derecho, extraer en y cogemos las ROMs, copiamos esta carpetita y la pegamos dentro de nuestra carpeta del emulador. Ok, se está copiando. Ahora lo que haríamos sería lo siguiente. Le damos a Load Game y aquí aparecerían todas nuestras ROMs, es decir, todos nuestros juegos de Super Nintendo. Y vamos a abrir un clásico, por ejemplo, el Super Mario World, uno de los juegos estrella de Super Nintendo. Haríamos doble clic y ya aparecería nuestro juego cargado. Que queremos ver la pantalla completa, le daríamos al Alt y al Intro, ¿vale? Alt, Enter. Ok, ya tenemos aquí el juego en pantalla completa. Quitamos la pantalla completa de la misma manera. Alt, Enter. Ahora bien, vamos a ver, vamos a configurar nuestro mando, ¿vale? Voy a encender el mando en el PC. Yo, por ejemplo, juego con este, con el Dual Send. Y lo vamos a configurar. Voy a parar el juego. Y ahora, una vez el mando encendido, le damos a Input Configuration. Y aquí haríamos lo siguiente. Configuraríamos las teclas pulsando con el ratón sobre cada tecla y luego en el mando, a su vez, pulsaríamos la tecla que queramos. Arriba, pues le damos arriba. Izquierda, izquierda, abajo, derecha. La B, que es como la X del mando de PlayStation. La Y, que es como el cuadrado. La X, que es el triángulo. Y la A. ¿Y esto qué es? A, concho. La A, que me la ha dejado aquí. Vale, ahora el Start, que sería el botón Start. Me equivoqué, le di sin querer. El Start. Y el Select, que sería este. El L, que es como el L de los nuevos mandos. Y el R. Solo tenían seis botones. L, R y los cuatro botoncitos. Luego, arriba, izquierda, nada. Esto nada. ¿Vale? Le damos a OK. Vale, le damos a Alt, Intro. Y ya podríamos manejar nuestro juego, nuestro Super Mario World, con el mando de la PlayStation. Bueno, ya veis, tenemos el Mario a tope. Mira, mira, mira como coge carrerilla. ¡Uh! Podemos manejar nuestro Super Mario World con el mando de la Play. Vale, aquí dentro del sonido tenemos la configuración de sonido. Pues lo típico, el volumen. Si lo queréis subir, bajar un poquito. Seleccionar vuestra salida de sonido del PC. Y bueno, algunas propiedades de sonido. Si queréis bajarle el volumen, pues aquí lo tenéis. No os recomiendo que toquéis otra cosa, ¿vale? No vaya a ser que la jodáis, así que dejadlo que está. Luego, en el apartado de vídeo tenemos la siguiente configuración. Tenemos el método para renderizar, Direct3D, OpenGL o DirectDraw. Yo os recomiendo Direct3D, ¿ok? Tenéis también para seleccionar el full screen por defecto. Podéis activar el Vsync, que no os lo recomiendo para nada. Podéis mostrar el frame rate y reducir el input lag. El input lag, a ver, en mi ordenador que es muy potente, es una tontería. Pero si el vuestro, por ejemplo, os va un poco justo, activar esta opción a ver si os sirve. Luego podéis activar unos filtros de procesamiento de imagen. Podéis activar, por ejemplo, vamos a poner el juego para que se vea. Y os enseño cuál sería la diferencia. Veis que tiene una apariencia de pixelitos y tal. Si seleccionáis este filtro, el 2X, veis cómo se reducen esos píxeles. Redondea los bordecitos. Pero vamos, a mí me mola el estilo original, que es el pixelito, y está bastante chulo. Pero vamos, podéis jugar con esos filtros si queréis. Podéis activar el triple buffering si queréis, pero vamos, yo... Ese tipo de opciones no las tocaría. Lo dejaría todo como está y lo dejaría en OK. Por otro lado, tenéis también un apartado de trucos, que yo no lo he probado, pero me parece una chorrada. No lo uséis, porque la gracia de jugar a estos juegos es jugarlos como se jugaba, míticamente. Y otra opción muy chula y muy importante es la de poder conectarte a jugar con otra persona. Si veo que este vídeo gusta, que recibe likes y recibe apoyo, os voy a hacer otro tutorial para que podáis jugar con un amigo vuestro a los juegos de Super Nintendo. ¿Ok? Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. No me la contéis. Bueno, pues con esto y un bizcocho ya lo tenéis. Habéis visto que se tarda menos de 5 minutos. Si este vídeo gusta, como os dije, vamos a hacer un tutorial para conectaros con vuestros amigos para jugar a juegos de Super Nintendo. Y por otro lado, también os puedo hacer una selección de los mejores juegos de Super Nintendo. Para que no tengáis que volveros locos con las 900 ROM y no saber cuál juego poner. Os puedo hacer una selección de los mejores juegos porque es la primera consola que he tenido. Así que de otra cosa no sabré, pero de eso tampoco. Bueno, espero vuestro like, que me dejéis un comentario, que os suscribáis al canal si os ha parecido interesante y si queréis que se vengan más tutoriales sobre este tema. Y nada, seguidme en Twitch también, que hago directos lunes, miércoles, viernes y domingo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!